Para contextualizar un poco, alguien de aquí es médico, enfermeras, licenciada en nutrición. Bueno, yo me uno a ustedes como parte del equipo, soy farmacéutico, a mucho orgullo, y les vengo a platicar... ¿Eres farmacéutica? Bueno, y les vengo a platicar un poco de lo que hago en el día a día en mi trabajo. Bien, de la misma manera tenemos tres objetivos. Recordar las normativas sobre la preparación de nutriciones parenterales, identificar los riesgos más frecuentes en el proceso de preparación, y presentar algunas recomendaciones para la preparación segura de la nutrición parenteral. Bien, en el contexto nacional, tal cual no existe una norma que nos regule una nutrición parenteral, pero sí nos podemos apoyar de dos normas, que serían la 022 y la 249, como ya lo mencionó la doctora. La 022 constituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión dentro de los Estados Unidos mexicanos, y la 249, todo lo referente a mezclas estériles y nutrición parenteral. Bien, en la 022, si hay un punto donde nos indica que la administración por catéter central de los medicamentos y soluciones y nutrición parenteral con pH menor a 5 o mayor a 9, o una osmolaridad mayor a 600 milios moles tiene que ser por esta vía. Hace rato en la plática de la doctora había una laminilla donde había una complicación asociada en el brazo de un niño, ¿no? Entonces, esta misma osmolaridad nos puede estar afectando o pudo haber sido que la osmolaridad de esta preparación fue demasiado elevada, lo cual dañó un poco, bueno, dañó mucho al paciente desgraciadamente y no se tomaron las previsiones necesarias. También dice que esta no se debe de interrumpir durante la administración para procedimientos fáciles. Bien, en la 249, únicamente, bueno, a lo que es la relevancia, dice que el centro de mezclas es el único lugar donde deben de ser preparadas las mismas, porque es donde se cuenta con toda la infraestructura necesaria y el personal capacitado para hacer esto. Ok, en el contexto internacional ya se había mencionado hace rato a la ASPEN, a la Sociedad Española, a la Sociedad Europea y Joint Commission International también tiene un apartado. De la misma manera, también nos apoyamos mucho más en la ASPEN y en la Sociedad Española para consulta de bibliografía. Bien, ¿cuál es la relevancia de una nutrición parenteral para nosotros? Como ya también se había mencionado hace rato, son realmente situaciones complejas para una nutrición parenteral porque pueden contener hasta más de 50 componentes. ¿En qué se traduce esto? En que puede haber incompatibilidades medicamentosas, una incompatibilidad es fuera del organismo, una interacción es dentro del organismo. Bien, al hablar de 50 componentes no estamos hablando que puede ser una adición la cual pueda dar la interacción, sino es en valor exponencial. ¿Sí me explico? Ok, bien. Obviamente esas interacciones son potencialmente hiatrogénicas. Nos puede tapar el catéter si se alcanza a ver en la slide. Ya tenemos aquí precipitados en toda la vía, los cuales sí están tal cual documentados porque ya se mencionó hace rato que los complejos formados con fosfato de calcio es un problema asociado con esto. Y también partículas de lípido superiores a 5 micras que nos pueden causar también embolismo. ¿Cuál es el punto aquí? Aquí no es como las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto. Ok, más adelante vamos a ver por qué. Ok. Los riesgos más frecuentes en el proceso de la preparación de nutrición parenteral. Bien, como todo es un proceso humano y errar es humano, ya lo ha manejado Michael Cohen en su libro. Se lo recomiendo. Tiene que existir ciertas características en el área de preparación como lo maneja la norma 249. Debe existir una técnica de llenado. La bolsa debe tener ciertas características para contener la nutrición y darle una estabilidad adecuada para un tiempo de administración adecuado y que se obtenga un beneficio hacia el paciente. La inestabilidad, la incompatibilidad, como yo les mencionaba hace rato, el orden de la adición de los mismos componentes, recomendaciones de conservación y administración y un control de calidad. Ok. Características del área de preparación. Obviamente la norma oficial mexicana es sumamente dura con este tipo de preparaciones a comparación de Estados Unidos. En Estados Unidos el año pasado se dio un caso, o bueno, salió un estudio publicado por la American Society of Health System Pharmacists, el cual, a pesar de contar con lugar especial para fabricar o preparar este tipo de terapia, existe contaminación hacia los pacientes. O sea, obviamente también de nuestra parte tenemos que poner mucho énfasis en cómo preparar una nutrición para enterar porque también podemos dañar al paciente. Y bueno, el daño del paciente se da a todos los niveles, ¿no? Ok. Las características del área, obviamente tiene que ser un cuarto con acabado sanitario, una extracción de aire a cierto volumen por hora. Debe de contar con una campana de flujo laminar, ya sea de vertical u horizontal, con filtros de alta eficiencia. Y obviamente el personal también con la técnica adecuada, calificado y cualificado para hacer este tipo de preparaciones. Un control ambiental, si aquí vemos el señor que está en la imagen, tiene una caja Petri y la limpieza de la misma, obviamente, también repercute en la preparación porque tú puedes tener a persona capacitado que te haga bien la limpieza, pero si, digamos, no la hace de la manera adecuada como se marca en un manual de procedimientos, podemos contaminar también la mezcla. Estoy hablando de caso hipotético, de que hubiera alguna bacteria dentro de... Ok. Existe en... Igual en la USP, un capítulo de S797 referente a mezclas estériles. Y ok, dice... Se consideran preparaciones con riesgo moderado aquellas que emplean cuatro o más productos estériles. Entonces, aquí hablamos más de 50, estamos en un riesgo moderado. Ok. Hay de alto riesgo, de bajo riesgo, riesgo moderado de 12 horas, riesgo moderado como es este caso, y de riesgo bajo. Ahorita vamos a ver por qué. Ok. Un producto estéril para un paciente o un producto estéril para varios pacientes. ¿Cuál es el punto? Si tú tienes, digamos, un medicamento, voy a poner un ejemplo hipotético. Seftraxona para cinco pacientes neonatos, vas a hacer una preparación y vas a dar 200 miligramos a cada paciente, las preparas y las administras. Si tú contaminaste esa preparación, ya contaminaste a cinco pacientes, hipotéticamente hablando. Está el otro caso. Si nada más tengo un paciente, pero le quiero optimizar el medicamento, ok, le preparo el medicamento, le guardo cuatro jeringas, le paso una, pero las otras cuatro que están almacenadas, si las llegué a contaminar yo, exponencialmente están creciendo las bacterias ahí. Por eso están catalogados estos riesgos. El otro punto es, ¿dónde se preparó esa mezcla? Al lado de la cama del paciente. En este caso es una preparación de alto riesgo que yo no puedo almacenar, que debo de administrar inmediatamente, ni puedo congelar ni nada. Entonces, al punto, las mezclas o las nutriciones parenterales son de riesgo moderado, aunque sean de más de cuatro componentes, porque las estamos preparando en un lugar estéril. ¿Sí me explico? Ok. Bien. Desgraciadamente, a veces para los médicos lleva mucho tiempo prepararlas, porque antes de prepararlas las tenemos que validar. Como ya había mencionado la doctora en su ponencia, existen errores de medicación. Entonces, nosotros en nuestro procedimiento debemos de checar paso por paso y ver qué requerimiento tiene el paciente, a la par de lo que te está pidiendo el médico para hacer un check y validar la nutrición. Si en dado caso de que la letra no sea legible, no se la entienda, se comunica uno con el médico y le pregunta, no sé, en realidad quiere 500 gramos de dextrosa o quiere 5 kilos de lípidos, no sé. ¿Sí me explico? Entonces, en ese caso sí tenemos el contacto directo con el facultativo o con la licenciada de nutrición clínica para que sea una validación completa. En dado caso de que esta no sea, se para el proceso por el momento hasta que se localice al médico o a alguno de sus colaboradores que nos pueda ayudar y seguir adelante el proceso. Ok, las técnicas de llenado son sumamente relevantes. Obviamente hay por gravedad bombas peristálticas y dispositivos automatizados. Por gravedad y por bombas peristálticas, obviamente, o a la práctica es algo arcaico, porque no te va a dar con exactitud el volumen que tú vas a querer. Obviamente la dosis no va a ser la correcta. Y en este vamos añadiendo más probable daño al paciente. Los dispositivos automatizados, como que se muestra aquí a la derecha, ya cuenta con cierta tecnología, la cual sí te va a pasar la cantidad exacta de aminoácidos que tú requieres, la cantidad exacta de lípidos o dextrosa que usted requiera. Las características de la bolsa, también aquí el contenedor es sumamente relevante, debe de ser libre de PVC y también de DEP. Ok, entonces la compatibilidad físico-química es sumamente relevante. Hay una interacción o hay entre el oxígeno y la bolsa y la nutrición. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros o procuramos que la bolsa vaya con la menor cantidad de aire posible para que disminuyamos este tipo de complicaciones? ¿Por qué? Porque empezamos a formar radicales libres y las vitaminas se empiezan a degradar instantáneamente. Obviamente, al caso, no recuerdo ahorita la cita, el punto es que tú en una nutrición parenteral, por lo general, es el doble de dosis de vitaminas que pones que si fuera una enteral por la misma degradación normal que existe. Ok, como estábamos mencionando hace rato, la estabilidad se refiere generalmente a la pérdida de degradación de los nutrientes mezclados con el tiempo por una cinética normal que tienen los mismos componentes y compatibilidad se refiere a la interacción física y química entre los mismos nutrientes. Factores que afectan a esta estabilidad, la concentración de los aminoácidos, pH de la formulación, la concentración de dextrosa que va acompañado con esta, la concentración de los electrolitos y el orden del mezclado como ya les había mencionado. Si aquí logramos ver la imagen, no sé si se llegue a ver hasta atrás, hay dos fenómenos. En la parte superior de esta bolsa, a este punto o a este fenómeno se le llama creaming o crema. ¿Cuál es el punto? Que los lípidos empiezan a pegar y a hacer partículas un poco más grandes. ¿Qué es lo que se emplea ahí? Agitas un poco la bolsa, se rompe el creaming y todo vuelve a la normalidad y puedes seguir administrando la nutrición. Bien, estos dos fenómenos se llaman cracking. Ahí ya no puedes hacer nada. La mezcla ya no sirve, los lípidos ya se te separaron y ya tú en vez de tener una fase homogénea, tienes dos. Completamente diferente y obviamente puedes dañar al paciente porque ya se formó un complejo lipídico un poco mayor. Hace rato se estaba mencionando la cuestión de la adición de los electrolitos. Ahorita vamos a ver. Bien, reducción de la inestabilidad, mantener la concentración de aminoácidos al final de la concentración a 2% o mayor, mantenimiento del pH final a 5% o superior, pero no mayor a 6, 7. Mantener la concentración de dextrosa final en 3.3 o mayor, evitar cationes trivalentes, por ejemplo, no podemos adicionar hierro porque le metemos más y obviamente vas a aumentar la probabilidad de que esto vaya a precipitar o formar un complejo que tú no requieres dentro de la mezcla. Evitar la mezcla de dextrosa y de lípidos directamente, ¿por qué? Porque va a modificar el pH del lípido y se va a degradar también. ¿Ok? El orden de adición de los componentes de la mezcla final es el factor importante, como ya habíamos dicho, el orden de los factores y se altera el producto y por lo general se adiciona dextrosa aminoácidos juntos, todos los demás elementos que se requieren, al último los lípidos y hasta el último calcio. ¿Por qué? Si no vamos a tener complicaciones con fosfato y cuál es el punto que a ciertos pH el fosfato es más soluble y a un pH un poco más alto el fosfato no lo vas a poder diluir con nada. ¿Ok? Como ya habíamos dicho, primero sodio y potasio para la cuestión de los electrolitos que serían cationes monovalentes, segundo fosfato y magnesio para evitar la interacción entre fosfato y calcio y al último calcio, lo más alejado del fosfato, como ya les había mencionado. La recomendación es que ya se están manejando para esto es identificar siempre y localizar al paciente, nombre completo, fecha de nacimiento y hasta el último, la habitación donde está, porque no podemos identificar a un paciente por cuestión de seguridad por su habitación. En cualquier momento puede cambiar y Chuchita, que estaba en 2.15, ahora está en terapia intensiva a 4 y entró Juan López a donde estaba Chuchita. Ok, la composición, los aditivos que vamos a anexar a la mezcla, la vía de administración y la velocidad de infusión, como ya se había mencionado, sí existen casos documentados que se llega a dar el caso que desgraciadamente al paciente se le pasa una nutrición en dos horas y la tasa hepática metabólica está sobrepasada terriblemente y las glucosas del paciente también. La fecha de elaboración es sumamente relevante, la fecha de límite de uso, que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, se me olvidó añadir la fecha de caducidad. La fecha de uso es una fecha que se le da dentro de la central de mezclas de acuerdo al riesgo de la preparación. Entonces, yo les puedo poner que tiene una fecha de límite de uso de 24 horas, pero yo sé cómo se preparó, tenemos todo documentado y se requiere nuevamente porque no se empleó. En cierto momento la preparación puede volver a salir bajo ciertos procedimientos. ¿Ok? Y la fecha de límite de uso está condicionada por dos cosas, por la estabilidad de la mezcla y por la estabilidad microbiológica de la misma. ¿Qué es lo que pasa? Tienes dos fechas de caducidad cuando le haces caso a una y cuando a la otra. La primera que se cumpla, ahí se termina el proceso. Si tengo primero mi fecha de caducidad o fecha límite de uso primero, antes que la microbiológica, se para el proceso. Si por cuestiones microbiológicas, igual es primero que la fecha de uso por preparación, igual se para el proceso, no se administra ese medicamento, mezcla o nutrición parenteral y se desecha. Ok. De preferencia, la nutrición parenteral se debe de administrar por catéter central cuando la osmolaridad es elevada para la disminución de trombosis siempre y cuando tenga una osmolaridad entre 600 y 800 mil osmoles por litro. Para evitar complicaciones asociadas a partículas, colocar filtros de 1.2 micras para formulaciones 3 en 1, que sería una completa, y de .22 para 1 a 2 en 1, debido a que disminuye también el riesgo de infección microbiológica. Ok. Administrar la nutrición parenteral siempre con ayuda de una bomba de infusión para disminuir la probabilidad de complicaciones metabólicas. Si no hay bombas de infusión dentro de su organización, por favor, gestiónelas por seguridad de nuestros pacientes. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.